Los esclavos del intendente de Achaval Bueno, como casi nadie se enteró, porque nadie se está enterando de nada, salvo de lo que te cuentan los grandes medios de comunicación, como siempre, les comento que Argentina sigue viviendo, y las realidades que no te muestran los grandes medios están pasando. Mira, el pasado jueves 18, hace unos días, cientos de trabajadores del hipódromo de Palermo protestaron en las puertas del complejo, denunciando que hace más de 90 días están encerrados allí, viviendo en condiciones de hacinamiento. El reclamo cobró protagonismo en la red social de Twitter, y así lo informó, por esta red social, la periodista Florencia Halfon-Laxman. Mirá, mirá este video. ¡Levante la mano quién quiere salir y no lo dejan! Mirá que uno, en la vida, y más cuando empieza a hacer periodismo, etc., conoce hijos de puta. Pero hijos de puta, como el intendente de Pilar, Federico de Achaval, hay algunos que le están compitiendo cabeza a cabeza, ¿eh? Pero, hijos de puta como de Achaval, yo he visto muy pocos. Bueno, sigamos con la noticia, por favor. Tras las intervenciones, las autoridades gubernamentales pertinentes concluyeron que los peones tenían un único franco mensual. ¿Estás escuchando? Un único franco mensual. Además de que tenían sólo cuatro horas libres por semana, que cobraban entre 13.000 y 20.000 pesos, y que estaban viviendo, y siempre fue así, dicen, en condiciones indignas. Mirá algunas imágenes de cómo vivían los peones, cómo viven los peones de Achaval en el hipódromo de Palermo. Ahí estamos viendo. ¿Te parece que un ser humano puede vivir ahí? Bueno, al intendente de Achaval parece que sí. Él debe vivir igual, supongo, en el country donde vive. A ver, no es la primera vez que el intendente de Pilar, Federico de Achaval, tiene problemas con empleados del hipódromo de Palermo. En julio del año pasado, empleados de los tragamonedas del hipódromo, de la que está a cargo Federico de Achaval, lo denunciaron ante el Honorable Consejo Deliberante de Pilar por despidos, recortes, bajas de obras sociales y persecución. Pero, como siempre digo, chicos, no se queden con lo que este pelotudo les cuenta. A las pruebas me remito. Yo soy el asente de los trabajadores, estoy acá acompañando a los trabajadores del pedido del hipódromo de Palermo. No voy a decir ningún juicio de valor ni ningún dilema ético sobre lo que voy a decir. Solamente voy a presentar información, pedaciente, que está en papeles. Se trata de los compañeros trabajadores del hipódromo de Palermo que hace dos meses se informó que iban a ser incorporados a un convenio colectivo y cuando fueron a buscar el presupuesto de sueldo se encontraron con las grandes sorpresas de que les habían pagado 7.000 pesos del sueldo, del salario básico. Que para poder recuperar esos 7.000 pesos no tienen que faltar ni llegar tarde. Resulta que cuando el trabajador se enferma y el que tiene justificada la asistencia, igual les cuenta el sueldo. Eso sumado a toda la serie de destratos que padecen en el sector de trabajo. En el sector tragamonedas es un lugar que recauda diariamente alrededor de 50 millones de pesos. Esta empresa solo invierte de cada 100 pesos que juega un apostador, que invierte menos de 10 centavos en el salario de sus trabajadores. Es una cagada que, perdón la expresión, de que los compañeros del Bloque Nacional Popular, compañeros muertos, por los que pegamos a diches, nos tengan que hacer pasar por esta situación del hirvado. Bueno, acá tengo, y por qué increpamos al concejal compañero Federico de Achaval. Porque es el propietario de esta firma, tiene acciones, las empresas que usufruzcan el trabajo de estos compañeros que están ahí, entonces a él le venimos a pedir. Bueno, si ustedes me permiten, voy a leer textual lo que decía un trabajador de Federico de Achaval. Es una miseria, trabajamos las 24 horas del día, 365 días del año, llueva o no llueva, tenés que salir igual con un caballo a galopar a la cancha, frío, calor, todo. Te vas al mediodía para Navidad y al otro día volvés a laburar. Es como una esclavitud, nos están tratando como unos esclavos en pleno siglo XXI. Bueno, nosotros, los trabajadores, les estamos cuidando el bolsillo a ellos, contó un empleado del hipódromo de Palermo. Bueno, a ver, hay una frase que dijo Achaval y que está en los archivos del municipio y de este conflicto, que dice textual, abro comillas. En Pilar soy político, en el casino soy patrón, en Pilar soy político, en el casino soy patrón. Por lo que se ve un patrón muy hijo de puta y un político muy inoperante, o sea, no naciste para ninguna de las dos cosas. Pantriste, ah, sí, porque odia que le digan pantriste y es igual hijo de puta. Bueno, esa frase fue la que disparó, en el marco de conflictos similares, el intendente de Achaval y dueño del hipódromo de Palermo. Yo quiero hacer una pequeña aclaración de por qué remarco tanto el de Achaval. Porque si vos buscás como de Achaval no te va a parecer nada, porque él se presenta como Federico Achaval. Mentiroso, 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 mentiroso Son mentiroso, Federico A ver, Federico no es Federico Achaval Es Federico de Achaval No estoy entendiendo, pero esto... Claro, el señor de Achaval se borra el de en el apellido por dos motivos El principal es histórico No lo estoy entendiendo, pero no Te explico Ya que su familia, la familia de Federico de Achaval Eran acérrimos antiperonistas Odiaban a Perón, se enfrentaron con Perón Y sobre todo su bisabuela Se enfrentó a Eva Duarte Se enfrentó a Evita Mira, como siempre aparecen estos archivos Y aparte está documentado el odio que se tenía Evita Con la bisabuela de este personaje nefasto Aquí podemos ver una teatralización en una película sobre el enfrentamiento Señor director, cuando guste, por favor, que nuestros espectadores están esperando Llevamos varias horas esperando, señora ¿Puedo saber su nombre? Mercedes Ortiz de Achaval Junco Y por si tampoco lo sabe Soy la presidenta de la Sociedad de Beneficencia Qué apellidos, ¿no? Tan agrarios, tan terratenientes Hasta tiene olor a bosta de vaca No le permito Yo quiero aclarar algo Porque si no, no se entiende La bisabuela de Federico de Achaval Era una gran soreta Y Evita, Eva Duarte de Perón También fue una gran soreta Ninguna de estas dos eran personas admirables Una fue una resentida social que llenó de odio al pueblo argentino Uno de la otra era una soreta que negreaba a la gente y le tiraba migajas O sea, bueno, casi iguales Pero no solo por este motivo, podríamos decir, histórico Federico de Achaval Se saca el D del apellido También se lo sacan para que no lo reconozca Por otro motivo Lo hace para despegarse de la imagen de su padre El polémico socio de Cristóbal López ¿Cómo? A medida que lo vas conociendo Se va cerrando todo un hilo, toda una historieta A ver, de Achaval es socio mayoritario de APSA La sociedad que explota el hipódromo de Palermo Asociado a Cristóbal López en el negocio de las maquinitas Y que recibió investigaciones tanto en Estados Unidos Como en la hermana República del Uruguay ¿Vas cerrando la historia? ¿Van entendiendo? Además, como frutilla del postre Los negociados políticos de Achaval con el hipódromo de Palermo Son evidentes Su injerencia política es tal Que, por ejemplo, el director de recursos humanos Del hipódromo de Palermo Es el mismo director de recursos humanos Del municipio de Pilar Mauro Walase Walase Es el boludo este que está viendo la foto Según cuentan medios y algunas fuentes Mauro recomendaba a las trabajadoras del hipódromo Que toleraran el acoso Que los clientes le hacían Ya que eran clientes que apostaban fuerte Todos cortados por la misma tijera No se salva ninguno